Miren, vamos a caminar por aquí Como yo les decía Esta es Parte de la zona Por la que Se tiene que Llegar a la cascada Pero es una zona, como les dije Bien peligrosa Super, super, super peligrosa Porque Hay mucha humedad Hay mucha humedad Y las piedras están muy Las piedras están muy verdes Un saludo para Doña Gonzala González Si llega a ver este clip, Doña Gonzala, mire como hay lechos aquí Como yo les decía Es una zona esta Es una zona peligrosa Por el riesgo de alguna caída Y por el riesgo también de Encontrarse una Disculpa Por el riesgo de encontrarse una Una culebra aquí Considero Que ahorita Todavía no es hora en que las culebras salen a calentarse Así Vamos a caminar en todo este sendero Hasta Hasta Llegar a la parte del fondo Al río Aunque el subidero Aquí es por otro lado Marineros Aquí el subidero es aquí, miren Y hay que saberlo Porque si no te desvías Y no lo encuentras nunca Vamos a caminar aquí, miren Un saludo para mi amigo Rosendo Rosendo Rosir Rosendo González Y también para Rogelio González Un amigo de Un amigo de Palmarejo Aquí la captura es de frente al sol, miren Y no queda No queda muy buena, que digamos Por aquí no es el camino Solamente les estoy compartiendo aquí Hasta llegar al río Pero ahorita tenemos que regresarnos Porque el camino no es por aquí Solamente les quiero compartir aquí Para que vean aquí esta zona Como yo les he dicho Les dije, perdón Es un lugar peligroso Peligroso porque Muchas de la gente de aquí De Chavarrillo Ellos mismos saben Que en esta barranca Hay una densidad muy alta De culebras De nauyaques Entonces si Hay riesgo de Pues de encontrarse alguna Y este río también Es muy peligroso Muy peligroso Para Para caminar Porque miren como es Las piedras están muy 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 húmedas Porque Hay mucha 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 humedad Aquí abajo Mucha Muchísima humedad Bueno Así las cosas Nos vamos a regresar Porque no es por aquí El camino